¿De acuerdo? Bueno, ok, no importa, vamos aquí. Vamos a trabajar lo que es obra literaria. Por favor, tráigame su libro. ¿Usted tiene su libro a la mano? ¿Cuál están trabajando ustedes? Déjeme ver, porque ya cambió. Límitos y leyendas de mi jugador. Límitos y leyendas, listo. ¿En qué páginas estamos, por favor? David, ¿en qué página estamos? ¿De la última vez que leímos con usted o de la última vez que leímos con...? ¿La última vez que leyeron con la profe Katia? La última vez estábamos en la página 67, porque no leímos El Poderoso Rayo. Nos mandó a leer la página 70, El Rayo Poderoso. A ver, ok, listo. ¿Ya acabamos de leer El Rayo Poderoso? Sí. Sí, pero han mandado, sí. Listo. Acá vamos. Después del Rayo Poderoso, Alejandro Ruiz, dime qué leyenda sigue después del Poderoso Rayo. Espérate, mi amor, es que estoy pidiendo, yo les digo a los que no están atentos. Sabes bien, a los que no están atentos es por llamarles la atención, porque saben que están... Ay, es que no sé, es que... Ya ven. El Nuku, creadora de las plantas. Ya, el Nuku, creadora de las plantas. ¿Cuántas carillas tiene esa leyenda? Tres carillas. Tres carillas. Ok, listo, chicos. Muy bien. Vamos a leer solamente una, ¿ok? Solo una carilla, ¿vale? ¿Ya? Listo, entonces. Pero vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Se acuerda que la anterior vez nos parábamos, sentábamos, dábamos la vuelta, etcétera? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Mire, yo tengo aquí mi libro, ¿verdad? Cada vez que haya una coma, voy a cerrar y abrir mi libro. Coma, cierro y abro. A ver, todos pongan su libro ahí. Tenemos listito. Coma, coma, y cuando haga un punto, sea este seguido o sea aparte, usted va a hacer un shake de cabeza. ¿Qué fue? Pero no es así. Shake, mueva la cabeza, mueva, toda la cámara que se vea la cabeza. ¿Ya? Y obviamente hace una pausa. ¿Sí? Para poder yo dar el paso a otro compañero. ¿Estamos claros? Sí. Empezamos con Cayol. Por favor, empieza. Hace largos años. Sigue. Cuando los lloros recién empezaban a poblar las tierras orientales del Ecuador. La selva no existía. Continúa. Listo, mi amor, gracias. Continúa, Julián. Ya, Liz. La selva no existía. No, perdón. En su lugar extendía una llanura manchada solamente por escasas hierbas. Unas de estas, el kuch. Después de escasas hierbas, ¿qué es? ¿Punto o coma? Yo vi a todos mover la cabeza y tú cerraste el libro. Ah, entonces me sentí. Ah, ya era punto. Continúa, Camilo, por favor. Ya. Una de estas era el único alimento de los lloros. Continúa, Ian Fustón. Ian Fustón. No sé, ahorita estoy buscando mi libro. Ah, estás buscando tu libro. Espero que acabes de encontrar. Continúa buscando. Continúa, Luis. Ian, ¿se me oye? Sí. Gracias al Unkuch, coma. Los shuaras pudieron soportar durante mucho tiempo la aridez de la arena y el calor sofocante del sol ecuatoriano. Punto. Continúa, Juliana. Lamentablemente, un día, como la hierba se fumó y las shuaras comenzaron a desaparecer lentamente. Continúa, David. Claro, profesor. Gracias, no estás siguiendo la lectura. Continúa, Mario Rocha. Algunos recordarán otras desgracias. Algunos recordarán otras desgracias. de que desnudaban la tierra, todo cuando existía, pero otros continuaron sus esfuerzos por encontrar el anciano alimento. El anciano alimento. El anciano alimento. Continúa, Miguel. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando. Bien. Oh, ¿se te dañó? Gracias, no está atendiendo la clase. Continúa, Leonel. Entre estos había una mujer llamada Nuse. Ella, venciendo a sus temores, buscó un cucho entre los sitios más oscuros y tenebrosos. Pero todo fue inútil. Continúa, Sofía. El micrófono apagado. Micrófono, Sofía. Acabo de perder. Repítele, ¿dónde estaba, Leonel? Y sin desanimarse. Ok. En el término párrafo. Ya. Sin desanimarse. Volvió donde sus hijos y, contagiándoles con su valor, reinició con ellos la búsqueda. Ahora. Continúa, Catrin. Observe usted la oportunidad de poder hacer. Ya. Dice. Siguiendo el curso del río. Coma. Caminaron muchos días. Pero a medida que transcurría el tiempo. Coma. El calor agobiante de esas tierras terminó por aplastar los puntos. Continúa, Giovannita. Casi uno a uno. Casi uno a uno. Los viajeros quedaron tendidos en la arena. Continúa, Heidi. Profesor, usted dijo la primera carilla. ¿Ya se acabó? Ok. La siguiente vamos a leer. Entonces. Bueno. Ya acabamos la primera carilla. Súper bien. Le dice a la profe Cati que hasta ahí avanzaron. Por favor. Los que tenían que hacer la tarea, revísenla. Y ahora sí nos ponemos en clase de educación física. Correcto. Chicos. A ver. Ponga su librito a un lado y me atiende, por favor. Me atiende. No se ponga de pie. Quietito. Sentaditos. Aquí. Muy importante. Tener en cuenta que David. Que Miguel. Quien más era que no prestó atención. Tienen una... Pues ya le iba a leer, profe. Pero usted me dijo que ya. Porque no había prendido el micrófono. Porque... No. No, tú estabas buscando recién la página. Exactamente. Muchas gracias. No, profe. Estaba cambiando la página porque ya estaba leyendo. Bueno, gracias. Ok. Está bien. Se notó y punto. ¿Ya? Por eso tiene que estar. Por eso les diga. Que sigan la lectura. Ya simplemente les estoy llamando la atención. Para que tengan en cuenta una futura porque ya va calificada. Bueno. Continúo entonces, chicos. Con la indicación. En esta semana vamos a tomar la... Empezar a tomar la evaluación. Usted sí sabe de qué le voy a evaluar, ¿verdad? ¿Sí? Rol adelante y rola atrás. Rol adelante y rola atrás. Usted ya tiene que poder hacer porque ya le hemos trabajado dos semanas y media, más o menos. Entonces, usted tiene chance de hacer. ¿Ok? La primera clase voy a tomarles a los... Más bien, no la primera clase. En principio voy a tomar la evaluación a los voluntarios. Y luego les tomaré en orden de lista. ¿De acuerdo? Para que usted tenga los que todavía no les sale muy bien. Tenga un chancecito más de tiempo de práctica. Aunque tiene todo el día de hoy. Hasta mañana que tenemos nuevamente clase con usted. No, de aquí tenemos el jueves, ¿verdad? Me parece. Sí, jueves. Ya, de aquí hasta el jueves usted tiene para repasar. Así es que espero, por favor, que esa prueba como usted no me tome más de cinco segundos con cada uno para poder acabar en los dos días. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, por favor, eso. Algo muy importante que necesito y que requiero es que usted tenga listo el espacio para dar la evaluación. ¿Lista la cámara? ¿Listo el espacio? No quiero escuchar. Ahora, por favor, estoy muy enfático en esto. No quiere escuchar ese día. Profe, espéreme un ratito, me conecto de otro dispositivo. Profe, espéreme, es que no se ve mi cámara. Profe, es que todavía no pongo mi colchoneta. Profe, es que todavía no me viene mi abuelito. Profe, es que no me pude poner los zapatos. Profe, no quiero pretextos. Profe, si usted no está listo para dar la prueba, automáticamente tiene dos puntos menos. ¿Ok? Automáticamente. Profe, sí está claro, compadres. Les estoy avisando con lunes, martes, miércoles, tres días para que usted no tenga esos apuros. ¿Ok? Y está grabado encima de eso. Para que no, mentira, usted no nos ha dicho nada. Aquí está. ¿Ok? Dos puntos menos si usted no tiene listo el espacio. ¿Va? Pero como usted es muy inteligente y muy pilas, hay educación física, el examen, la prueba, voy a tener. Adicional a esto, vamos a empezar a trabajar con el tema que yo les había avisado hace tres semanas, que es la vertical de cabeza. Usted ya sabe hacerla, usted ya la practicó, porque el año pasado la enseñamos. Con todo, este año vamos a volver a enseñarle, vamos a volver a practicar. Los que estaban en otro colegio y no saben, les voy a enseñar hoy día, no hay problema, la manera teórica, para que usted aprenda. ¿Estamos claros? ¿Hizo no? En especial, Camilito, que eres el único que no estaba conmigo el año pasado, ya te voy a pasar los videos para que tú encuentres y entiendas cómo se hace. Yo también soy nueva. ¿Cómo se hace? Ay, Giovannita también. Ahorita les muestro, ¿listo? Ahorita también. Ya, atiendan los videos. No pasa nada, compadres, ya les paso. A todos les voy a mostrar. A los que ya han visto, ya, entonces, miren, hasta grabarle. Ok, atiéndame muy bien. Ok, chicos, yo no les voy a hacer que ustedes realicen actividades que sean peligrosas, ¿ok? Todo lo que realizamos, lo hacemos con todas las debidas precauciones. Ojo, yo les indico todo lo que usted debe y no debe hacer. Pero si usted, después de eso, hace algo que le he dicho que no lo haga y se lastima, ya no es problema del profe. Es problema suyo. Porque usted no está cumpliendo. Por ejemplo, yo le digo, chicos, ponga la frente. Y cuando usted se para, pone la cabeza y se le vira. Y le duele el cuello y se le va a lastimar. Profe, es que yo estaba haciendo la vertical y me caí. ¿Qué te dije? Que ponga la frente. ¿Pusiste la cabeza? Sí. ¿Culpa de quién es? Mía. Entonces, ¿a quién le va a doler? A ti. Entiendo. ¿Sí? Entonces, profe, hago así, sí. Muy bien. Obvio, le va a doler un poquito, normal. Pero aquí hay algo que yo quiero que usted identifique. Desde hace tres semanas, estamos trabajando rol adelante y rol atrás, ¿verdad? Sí. Dos semanas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Cuál es el principal truco para que nos salga bien el rol adelante y el rol atrás? ¿Quién me dice? Meter la cabeza. Perfecto. Perfecto. Meter la cabeza. Entonces, hemos estado haciendo este movimiento, este movimiento, este movimiento, este movimiento. ¿Qué he estado yo haciendo? Fortaleciendo el cuello. Fortaleciendo sus trapecios, que es este músculo de aquí. ¿Ok? Al fortalecerlos, cuando usted haga esta vertical de cabeza, no va a ser tan debilucho. Sí me entiende lo que es fortalecer, ¿verdad? Como que estuviera yendo al gimnasio a levantar pesas para que se haga fuerte, estaba haciendo este ejercicio para que se fortalezca su cuello. Y con eso lo hemos logrado. Los que practicaron bien, tienen ese cuellito fuertecito. Los que han practicado mal y no han hecho, uy, 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 les va a doler. Y ahí sí les recomiendo practicar. Sí, todo esto es un proceso, mis pequeños. Por eso, o sea, mi objetivo es que usted salga de primero, de la primaria, haciendo las nociones básicas que debe tener un niño. Poder patear la pelota, poder conducirla, poder hacer un malabar, poder hacer un rol adelante, un rol atrás y la vertical de manos y de cabeza. Con eso, usted ya puede hacer el resto de gimnasia y el resto de cosas. Ah, y botear la pelota, eso les falta. Pero eso ya hemos hecho, ¿ok? Entonces, a ver, vamos aquí a ponerle a mi amigo en sala de espera. Jovanita, prende tu cámara, te vas a sala de espera. ¿Listo? Ya, pero fe, ya le prende ahorita. Ya, ahorita. Espéreme un ratito, aquí estoy buscando una cosa. No, quiero saber, pretexto, usted tiene que prender la cámara. A la una, a las dos, a las tres. Clarito, dije, no es cierto. Bueno, entonces, con esa previsión, por favor, tiene que repasar la vertical de cabeza. Obviamente, yo le voy a dar los ejercicios para que usted los realice, mientras, mientras, estoy tomando la evaluación a mis compañeros. ¿Estoy? ¿Estoy claro? Sí, entonces, vuelvo a preguntar. Vuelvo a preguntar. Dylan, ¿qué vamos a hacer esta semana? El rol de cabeza. Ay, el parado de mano. ¿Qué? ¿Qué? La parada de manos. Cero. Cero. No atiende. Veamos si es que me atendió otra persona. Heidi, ¿qué vamos a hacer esta semana? Heidi, ¿qué vamos a hacer esta semana? La evaluación. ¿Y qué vamos a evaluar? El rol de atrás. Rol adelante y rol de atrás. Rol adelante y rol de atrás. Qué bien, como prestan atención. ¿Qué vamos a hacer mientras? Los unos están dando la evaluación y los otros, ¿qué deben hacer mientras tanto? Mario. ¿Practicar qué? ¿Practicar qué? ¿Practicar qué? ¿Qué? ¿Qué hacer? ¿Qué? 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 La siguiente clase le recomiendo tener el espacio listo para la prueba. Por favor, no saque menos nota de gana. ¿Estamos claros, chicos? Muchas gracias. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente clase para...